¿Sabías que cada año Tabasco recibe 40 mil millones de pesos del gobierno federal? Es muchísimo dinero. Con ese dinero, si las cosas se hicieran bien, Tabasco estaría mucho, pero mucho mejor. Y lo peor es que nadie sabe dónde están todos esos millones. Ya basta. Tabasco alcanza para todos. Toda la riqueza de Tabasco debe terminar en tu bolsillo. Yo sí te daré lo que es tuyo. Soy Gerardo Priego Tapia. Yo no te voy a robar. No te voy a robar.